Música Amigos traders, muy buenas noches, 17 de diciembre, bienvenidos a este nuevo video semanal Mercado Forex como saben hoy día se publica también el otro video semanal en el Mercado Accionario para ver la situación de todos los títulos accionarios y en este caso de todos los pares de divisas y CFDs nuestras operaciones, obviamente eventuales nuevas oportunidades de trading para prepararnos al trabajo de la próxima semana entonces comencemos como siempre con el dólar index, los invito a grabar en sus plataformas estas líneas horizontales porque representan los niveles más importantes del precio donde buscar nuestras oportunidades de trading siempre con nuestro método de acción del precio dólar index entonces que termina la sesión al alza a menos de variaciones en estos últimos minutos con casi un engulfing alcista, no perfecto pero seguramente una situación de potencial reanudación del movimiento al alza que tienen a la vista, vamos a ver también el semanal siendo viernes una pequeña lateralidad una pausa en el movimiento al alza, media móvil todavía lejana pero posibilidad de la cotización de volver por lo menos en la zona de resistencia 12.270 esto obviamente sería positivo para nuestras operaciones sobre todo para el euro dólar que veremos dentro de poco mantenemos todos los niveles así como los están mirando y recuerdo que el valor lo pueden ver aquí a la derecha en negrito y entonces seguimos adelante vamos a ver por ejemplo AUD YEN nuestro por lo menos mi nuevo trade una de las dos oportunidades de trading que vimos el día de ayer la otra recuerdo era euro franco suizo con lo que hay un orden pendiente a la ruptura del mínimo de ayer esta orden fue alcanzada como pueden ver exactamente en 81 y 37 entonces nueva operación en este momento ligeramente en ganancia casi a nivel de entrada fue confirmado por lo menos en este momento el escenario de ayer la vela la señal de trading que estaba considerando veremos que suceda el día lunes pero pienso seguramente mantener el stop así como lo pueden ver ahora ubicado por encima de la vela pin bajista y veremos si seguirá este movimiento en tendencia con nuestro target aquí abajo entonces todo igual en este nuevo trade AUD Nueva Zelanda al contrario mueve al alza más debilidad del neozelandés movimiento al alza por el momento no veo nada de tan interesante buscaré oportunidades en venta aquí AUD USD destaca una continuación del potencial reanudación del movimiento descendente debido a una fortaleza hoy día del dólar norteamericano y tecnicamente prefiero esperar porque no me llama muchísimo la atención esta situación aparte que ya tengo un trade muy parecido con euro dólar euro australiano situación un poco incierta con una pin alcista ayer una pin bajista el día de hoy media móvil totalmente plana seguramente una situación que no me gusta entonces prefiero estar afuera euro canada al contrario se le ve un poquito más al alza sobre todo en el corto plazo con un precio que de todas maneras no muestra alguna señal en compra en esta zona entonces esperaré euro yen fuerte descenso el día de hoy debido en parte a una recuperación del yen y en parte también a la debilidad del euro por la fortaleza del dólar norteamericano y el resultado es un movimiento descendente que yo no he tradeado no he considerado euro yen el día de ayer sino AUD yen que destacaba una situación más válida sobre todo una señal de trading más interesante y entonces estoy afuera euro libre esterlina super pin alcista el día de ayer no confirmada el día de hoy una contropin descendente aunque no tan fuerte como la de ayer pero situación poco clara mi euro dólar aquí está después de más de una semana de operación de la apertura como pueden ver el precio no confirmó inicialmente el descenso en torno a una fase de lateralidad y llega hoy día esta lindísima vela bajista un ingalfing descendente casi perfecto que vamos a ver si será la la vez definitiva digamos la sesión que abrirá las puertas a una eventual continuación descendente veremos aquí hay también eventualmente una oportunidad para ver nuevas digamos entradas en caso de un sell límite en esta zona yo mantengo todo igual situación muy válida muy interesante veremos qué sucederá en los próximos días por el momento mantengo todo igual también el stop obviamente quien desea como alternativa de gestión podría también bajar el mismo stop loss colocarlo a nivel de entrada o por lo menos por encima del máximo de hoy disminuyendo de la mitad del costo potencial de la operación para mí todavía es un poco temprano entonces prefiero esperar libra yen movimiento descendente entonces fortaleza del yen también en este caso pero yo como les digo consideré audien entonces nada por el momento más o menos lo mismo con libra usd escenario similar correlacionado a euro usd y de igual forma también nueva zelanda usd en el caso de una operativa aquí en el kiwi esperaría un nuevo retorno hacia arriba con una nueva vela de price action usd cad mueve al alza el movimiento correlacionado al revés con el euro dólar y entonces posibilidad de nueva subida sería bueno ver un ligero retorno hacia abajo con una nueva señal de trading para luego eventualmente estar aconsejando nuevas oportunidades en compra usd y en bastante equilibrio aunque más fuerte el dólar pero una situación muy incierta de lateralidad no me llama mucho la atención incertidumbre también en wall street el día de hoy con volatilidad hacia arriba y hacia abajo para el nasdaq y una cotización que cierra en negativo más débil la situación del está del sí del estándar de empurse y sobre todo del dow jones que como pueden ver no logra confirmar un movimiento entonces sigue la incertidumbre más o menos también situación parecida para el dax más débil un dax bajista pero nada interesante desde un punto de vista operativo y vamos a ver ahora los metales preciosos comenzando con los las materias primas perdón comenzando con los metales preciosos y en el específico vamos a ver oro que dibuja una pin contra la tendencia de corto plazo entonces situación que se complica un poco poco clara prefiero esperar que haya una tendencia un poquito más evidente un poquito más linda la situación aquí en el en la plata por lo menos hay un trend bajista corrección técnica y una nueva vela pero es una pequeña pin en un área también poco interesante desde un punto de vista de relación riesgo retorno entonces prefiero no tomar en consideración aunque porque tengo otra operación short abierta que es el petróleo aquí está este fin de semana en este viernes voy a destacar varias operaciones a veces hay unos vídeos semanales donde hay una o a veces ninguna operación en este caso hay muchas pero bien porque todas son interesantes también esta del petróleo abierta después de sting al fin bajista que no fue de inmediato confirmado hay una lateralidad que se está desarrollando la media móvil se alcanza siempre más la cotización vamos a ver si lograremos ver el día lunes una ruptura de toda esta zona con un fuerte movimiento descendente que es que es exactamente lo que yo estoy esperando veremos por el momento como para el euro dólar no estoy moviendo el stop lo mantengo en la misma posición y veremos el día lunes estoy en ligera ganancia en este momento poco superior a un empate y nada más si se acuerdan estaba comentando mirando el grafico de audien estaba hablando de una doble oportunidad de trading de una doble idea de trading que destacé ayer en el vídeo la una de esta sera justamente audien la otra era euro franco suizo la vela pin lindísima el día de ayer dentro de este movimiento en tendencia después de una fase de lateralidad era muy interesante pero me gustaba intentar tradearla con una orden tipo sell limit para aumentar la probabilidad para para mejorar el nivel de potencial entrada lo coloqué coloqué esta orden pendiente así como en audien pero la de audien que era una orden de tipo stop fue alcanzada en este caso no porque no tuvimos un inicial falso movimiento al alza el precio se fue prácticamente de manera directa hacia abajo y entonces el la orden pendiente no fue alcanzada sin embargo la media móvil sigue ahí entonces podría también evaluar la posibilidad de mantener esta orden pendiente y de repente aprovechar de una sesión con un poquito más de volatilidad y ver el precio alcanzar esta zona entonces por el momento prefiero mantener la orden pendiente la plataforma aunque porque en caso de un fuerte gap alcista siendo la orden tipo límite no estaría afectando la operación todo lo contrario sería solo positiva entonces la mantengo por el momento en la plataforma y veremos que sucederá el día de lunes y lo comentaremos obviamente con el video de la noche para ustedes para todos los usuarios de este servicio de mi comunidad de traders muy bien entonces un saludo que pasen un lindísimo fin de semana y miren también el video accionario obviamente para ver la situación por ahí también por ahí algo interesante y nos veremos el día lunes con un nuevo video cuídense mucho feliz fin de semana